Música Música Las hinchas de biencapacadas Ay mi cabañita Las hinchas de biencapacadas Ay mi cabañita Y yo pobre la caja al suelo Chascañaboncita Y yo pobre la caja al suelo Chascañaboncita Ni chirini huayra canchú Ay mi cabañita Ni chirini huayra canchú Ay mi cabañita Y yo voy a ricos Pagan manca Chascañaboncita Y yo voy a ricos para armar Chascañaboncita Y yo voy a ricos para armar Ay mi cabañita Ay mi cabañita Y yo voy a ricos para armar Ay mi cabañita Y yo voy a ricos para armar 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 Gracias por ver el video.